¿Qué tal gente? Yo soy Gachi de Oh My Gachi en Radio Planeta y quiero darte así unos consejillos básicos de sobrevivencia natural. Primero que nada, para cruzar la pista, por favor, cruza por los cruceros peatonales, no de que, ah, ya, la mitad de cuadra yo cruzo, no más. No, respeta los semáforos y los cruceros peatonales porque de ahí te andan atropellando y ahí estás llorando. Segundo consejo, si estás manejando por ahí, por favor, chequea los límites de velocidad que ponen en cada avenida para que de ahí no estés atropellando a gente, ¿no? Y si ya has tomado después de una fiesta, una reunión, de año nuevo, donde te vayas a jorrear, pídete un taxi. Mejor pagar 10 lookitas más que a que te mueras, ¿sí o no? Cuando estés manejando, no te tomes selfies, nada de que, uy, voy a decirle el toque, pum, y chateas, mandas WhatsApp, dices, ay, a ver cómo me queda mi blusa, mi polo. No, no, porque estás manejando. Entonces, cualquier distracción puede causar un accidente, así que mucho cuidado. Si te vas a ir de campamento con tu familia, con tus amigos, revisa bien el auto, que tengan las llantas infladas, ¿no? El aceite, el agua, para que no se recaliente y eso, y por favor, conduce con los límites de velocidad. Y recuerda que todos debemos apoyar esta campaña, así que cambiemos de actitud. Ese es el hashtag, hashtag cambiemos de actitud. Y resuelve el test aquí mismo o si no, en la web de Planeta, www.planeta.com.pe. Ya sabes, cambia de actitud. Cambiemos de actitud. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Perú, progreso para todos.